¡Suscríbete! 1-0 a favor del equipo mexicano con un gol de Ilville, el Chucky Lozano y bueno, el primer tiempo México contó muchísima personalidad, con un pressing alto muy bueno, control de valencia en la media cancha, generaron muchísimas acciones de gol, si bien fue un gol pudimos haber metido hasta 3 o 4, la definición no fue tan buena en ese sentido, pero bueno, se consiguió la victoria y es lo importante. En el segundo tiempo, México explicó la que se conoce en el fútbol, que se echaba un camión para atrás, que significa defender a toda costa el gol que teníamos de ventaja y bueno, la fórmula parece que funcionó porque sí señor, México ganó, ganó y se coloca como líder del grupo con 3 puntos.